ya cómo están un gusto saludarlas vean quiero decirles algo respecto a esto en diciembre yo les subí un vídeo de un porta servilletas y lo hice blanco con doradito por ser navidad pero no sé por qué razón el vídeo ya no está en el canal entonces hoy día les voy a hacer la muestra nuevamente pero con hilo rosado por si queremos adornar las mesas para un cumpleaños esto está súper bien esta es la idea porque adornamos la mesa con flor erito o algo y van a quedar muy bonitos vea entonces vamos a hacer un anillo mágico y vamos a tejer tres pilares entonces vamos a tener tres pilares dentro de nuestro anillo vamos a cerrar un poco deje muy largo el el hilo saben por qué me acordé porque les acabo de subir un servilletero y dije a buscar mi vídeo que yo les había subido anteriormente y no lo encuentro vea el modelo tiene cuatro pilares más tres cadenitas de separación o sea que vamos a hacer uno dos tres este es el mismo que el motivo de la abuelita o el 4 la abuelita como lo llamemos vea lo estoy tejiendo con hilo omega rosado y con el ganchillo del dos y medio entonces vea vamos a hacer tres cadenas y así le vamos a dar unas seis vueltas este tiene uno dos tres cuatro pero recuerdo que lo hice con el ganchillo del número 4 y para que nos quede más delicadito lo vamos a tejer con un ganchillo del dos 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 y medio y si nuestro hilo es muy finito pues lo vamos a tejer con el 1.5 vea vamos a cerrar nuestro arito entonces vamos a hacer cuatro grupos de cuatro pilares y le vamos a hacer tres cadenas lo voy a volver a subir porque yo en diciembre él lo subí y ahora que yo busqué mi vídeo no lo encuentro no sé por qué razón se ha borrado o no sé qué pasó la verdad no sé vea vamos a hacer tres cadenas entonces saben que aquí vamos a hacer dos cadenitas al final para montar y hacer nuestro abanico vamos a hacer dos cadenitas y en nuestro tercer cadenita vamos a hacer como un pilar así vea vamos a hacer uno y vamos a hacer un pilar entonces saben que vamos a hacer uno dos tres del pilar más los tres de separación y vamos a tejer tres pilares entonces cuando terminemos nos vamos a tejer dos pilares más más este que tenemos tres así nos va a quedar mejor el cierre cuando cerremos nuestra vuelta entonces vean vamos a tejer dos cadenas no tres cadenas este va con tres tres pilares tres cadenas tres pilares uno dos y tres porque él queda bien abiertito el los cuadraditos entonces son tres saben que ahí tenemos la opción de hacer uno dos cadenas o tres cadenas entonces aquí vamos a hacer nuevamente nuestro abanico si ustedes le quieren dar dos cadenas lo pueden hacer con dos cadenas uno dos tres y volvemos a tejer en el mismo espacio nuestro abanico entonces vean yo voy a avanzar la vuelta y nos vemos vean lo que les decía que aquí vamos a tejer dos pilares dos pilares y vamos a cerrar en la tercer cadenita y luego solamente vamos a deslizar y volvemos a hacer lo mismo vamos a tejer tres cadenas más las tres de separación y volvemos a tejer el grupito de tres pilares tres cadenas en el espacio vamos a tejer tres pilares no sé cómo me acordé miren que me había olvidado de este tutorial y es muy bonito muy práctico para cuando tenemos un cumpleaños podemos hacerlos los cuadritos de la abuelita de diferentes colores si es un cumpleaños si es 15 años pues se hacen rosaditos al final de la cuerdita donde vamos a entrelazarlos le pueden poner una perlita o adornarlos con un rubán con la fecha de la conmemoración de la persona y el nombre de la niña para un bautismo si van a adornar sus mesas también lo podemos hacer o perdón se me movió entonces vean vamos a tejer lo mismo en el espacio tres pilares tres cadenas voy a buscar ideas para subirles para adornos de 15 años en mi país hacemos muchas cosas entonces vamos a terminar así la vuelta abanico tres cadenas tres pilares tres cadenas y abanico ven ya me avance de la vuelta para explicarles entonces vamos a hacer el abanico y miren vamos a hacer lo mismo vamos a subir con tres cadenas más las tres cadenas de separación y al final vamos a tejer nuestros dos pilares para formar nuestro abanico entonces tres pilares tres cadenas tres pilares en el espacio tres cadenas tres pilares en el espacio vamos a hacer lo mismo es sumamente muy fácil es sumamente muy fácil es solamente darles la idea es sumamente muy fácil es solamente darles la idea para cuando ustedes necesiten para una festividad lo que van a hacer vean tres cadenas tres cadenas tres cadenas entonces voy a dar dos vueltas más y regreso ven tres cadenas y tenemos el abanico que son tres pilares tres cadenas tres cadenas bueno vean ya terminé entonces le deje una dos tres cuatro y cinco vueltas ahora le vamos a dar la vuelta con punto bajo vean nos vamos a aquí le voy a poner un rosadito más oscuro y tiene brillo vean entonces como estamos buscando que es una las servilletas para servir en la mesa por una fiesta cita entonces ve aquí vamos a hacer dos puntos bajos para comenzar y vamos a ir a hacer un punto bajo en cada pilar acá si ustedes quieren hacer uno dos tres los picos también se le vería bonito vean la diferencia y así le vamos a dar toda la vuelta les quiero mostrar este en el dorado lo hice todo solo punto bajo es opcional lo que ustedes van a ver a como ustedes más les guste es una manera otra la otra que podríamos hacer es hacer unos abanicos vean nos ponemos en el segundo pilar vamos a poner en el segundo pilar le estoy dando unas opciones que como lo pueden hacer vean entonces vamos a hacer punto bajo y aquí podemos hacer 7 o si 7 pilares vean podemos hacer vamos a hacer 4 pilares y un picot también se vería bonito entonces vean aquí vamos a hacer un pico de 3 cadenitas y estas dos hebras vamos a pasar y vamos a cerrar con punto deslizado así así y volvemos a hacer 4 pilares 2 3 y 4 y acostamos en el segundo pilar aquí hay que tener cuidado de pasar bien en la cadenita así vean qué bonito entonces vamos a seguir así 4 o le pueden dejar 3 cadenitas 5 cadenitas para que se ve el enlace 4 y 3 el picote ustedes lo van a adornar con la puntilla que a ustedes más les guste pero mi clase es con punto bajo todito punto bajo entonces vean son ideas que yo les doy por si ustedes gustan cambiarlo es como a ustedes les parezca mejor entonces vean vamos a hacer vamos a hacer una cadenita y como acá dejamos 3 cadenitas al aire vamos a poner 3 pilares saben que aquí voy a cambiar de aguja voy a poner la aguja del 2 para que mi pilar mi punto bajo quede más bonito para quedar más finito si vean así está lindo vean entonces estas son pequeñitas ideas que les estoy dando entonces vean vamos a terminar así 3 3 más los 3 pilares uno sobre otro tres cadenas vamos a hacer 3 puntos bajos vean una cadena sobre cada pilar vamos a hacer punto bajo en el centro vamos a tejer uno 3 entonces ahí hemos dejado 3 vamos a volver a hacer los 3 pero como si es la esquina le podemos poner uno de demás para que de la vuelta entonces vamos a poner 4 vean que bonito se ve entonces aquí vamos a hacer punto por punto 3 1 2 y 3 vean así se ve bonito regreso regreso bueno vean ya terminé vean qué lindo quedó muy bonito ve entonces vean vamos a tejer unos 50 cadenitas 1 2 3 y así vamos a contar 10 hasta llegar a 50 regreso vaya vean ya terminé entonces qué es lo que vamos a hacer facilito solo le vamos a dar vuelta y vamos a hacer un lacito con una chonguita ustedes si tienen paciencia pues le pueden hacer punto bajo sobre punto a todo alrededor pero a mí me parece que así está bonito no necesita ver vamos a hacer una chonguita es fácil esto no tiene nada de complicado entonces lo que le decía que aquí a la punta pueden ponerle una perlita bien finita o una mostacilla aquí está se me deshizo la chonguita aquí está se me deshizo la chonguita eso hoy sí quedó bien vean y queda así pueden poner cubiertos también si no quieren poner este servilletas pueden poner los cubiertos envueltos envueltos en la servilleta a ver les voy a dar una muestra vean mi gente envuelven su su tenedor y su cubierto su cuchillo y lo van a poner acá vean esa sería otra idea también para adornar sus mesas cuando tienen visita o cuando tienen alguna reunión alguna fiesta de cumpleaños la pueden hacer en el color que van a hacer la fiesta rojo blanco y ustedes le adornan acá el color que ustedes quieran miren con hilo brillante que bonito se ve un hilo nítido ok mi gente bella entonces las dejo gracias por acompañarme y las veo en la próxima ah y por favor no se olviden de regalarme un me gusta y por favor suscríbanse a mi canal gracias 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 Gracias.